Regreso de Benedetti al gobierno confirma sospechas de su poder de chantaje a Petro. Anoche la hoja de vida de Armando Benedetti fue publicada en la página web de la presidencia, el paso previo para ser nombrado embajador ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura PAO en Italia. Su regreso al gobierno por la Puerta Grande le da piso a las sospechas de quienes decían hace unos meses que Benedetti estaba blindado por la información que supuestamente tiene para chantajear a Gustavo Petro. Presidencia sube su hoja de vida en la web justo el mismo día en que la Corte Suprema lo citó a ampliar indagatoria en la investigación que le tiene abierta por posible corrupción en FONADE hace algunos años. Según reveló el tiempo, Benedetti guardó silencio ante las preguntas de la magistrada Cristina Lombana, quien, según el mismo diario, tenía casi definida una orden de captura en su contra cuando Petro lo nombró embajador de Venezuela. Como sucederá ahora con su nuevo cargo diplomático, esa investigación y las otras que cursan en su contra en la Corte volvieron a arrancar casi de cero en la Fiscalía, que es la encargada de investigar a los diplomáticos. La capacidad de chantaje Benedetti tiene información personal de él, que consiguió en la campaña. Por eso Benedetti se siente tan seguro de que no le va a pasar nada. Le dijo a la silla en junio una fuente del círculo más cercano del presidente, que pidió no ser citada. Lo dijo días después de que Benedetti fuera despedido de la embajada por el escándalo de las chuchadas a la niñera de Laura Sarabia y de que la revista Semana revelara unos audios en los que el controversial político afirmaba tener información sobre delitos cometidos en torno a la financiación de la campaña de Petro, en el que él fue su mano derecha y amenazaba con hacerla pública. También insinuaba que, como él mismo, el presidente consumía cocaína. En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí y en la costa, yo sé que es esa monda, dice el audio filtrado de una conversación entre Benedetti y su ex empleada Laura Sarabia. Tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa proceso 8000. ¿Qué tal que uno diga, mamando gallo, quién fue el que puso la plata aquí en la costa? Más adelante Benedetti afirma que consiguió en la costa 15 mil millones de barras, que no fueron declaradas por la campaña de Petro. Me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas. Es una de las frases de esa conversación. Y luego agrega, a Osama Bin Laden, cuando tumbó las torres gemelas, le importaba una monta la imagen y si lo iban a matar o no, lo iban a matar. Pero tumbó las torres gemelas. En un trino que envió rápidamente, tras la publicación de semana, Benedetti dijo que los audios de la revista habían sido manipulados. Pidió excusas a Petro y Sarabia y afirmó que el ataque malintencionado no venía de su parte. Pero el daño estaba hecho. Ya había desatado una tormenta política que puso en grave riesgo la gobernabilidad del presidente. Aún así, Petro, que suele ser demorador con sus opositores, con los medios que lo critican e incluso con sus propios funcionarios, reaccionó a las declaraciones de Benedetti con un trino escueto en el que dijo, no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales. Y agregó, creo entender qué le pasa a la mente de Armando Benedetti. Acepto sus disculpas, pero debe explicar sus palabras ante la Fiscalía y el país. Benedetti nunca explicó sus palabras ante el país. Tampoco ante la Fiscalía, donde ejerció su derecho a guardar silencio. Y una semana después de que Petro anunciara su salida como embajador, desde presidencia llegó la orden para que la Cancillería le extendiera el período a Benedetti, en la embajada, un mes más, hasta el 19 de julio. Pasando por encima de la objeción del Canciller Álvaro Leyva, como lo reveló la silla vacía en su momento. Este trato privilegiado del presidente Pará con un político que le había hecho tanto daño. Así como ahora su eventual regreso a un puesto diplomático codiciado, alimenta las sospechas que personas cercanas a Petro le compartieron en la silla en junio pasado, sobre información comprometedora del presidente que tiene Benedetti en su poder, por haber sido coordinador de la agenda en la campaña presidencial. Esta versión coincide con la de fuentes cercanas a Benedetti, que dijeron a la silla en su momento que él tiene muchos datos cercanos a la financiación, a las pérdidas que se pegaba a Petro en campaña. Los temores del círculo de Petro. Como contó la silla en este artículo de junio 1 de 2023, el principal temor de los aliados de Petro en ese momento era un video íntimo del presidente, que aseguraban que grabó en Cartagena durante la campaña. Una fuente dio detalles del video que la silla no pudo confirmar. Según la fuente, que ha trabajado años con Petro, Benedetti también conoció el video y fue encargado de asegurarse de que quien lo había grabado no lo publicara. El embajador negó haber grabado o conocido algún video del estilo. Son cuentos del estilo de Steven Spielberg, le respondió Benedetti a la silla para ese artículo. Sin embargo, una fuente cercana al embajador indicó que él fue el que recogió los recursos de la campaña, el que organizó las reuniones, el que sabe todo lo que se hizo. También lo personal. Si lo votan, se desata el berguel. En lo que coincidieron en ese momento tanto las fuentes cercanas al presidente como a Benedetti, es que este último estuvo al tanto de todos los detalles de la campaña, incluidos los detalles de cómo se financió. Un tema que es cada vez más álgido para el presidente. En las últimas semanas, la fiscalía ha recopilado pruebas de que el sindicato de maestros de PECODE aportó dinero a la Colombia humana, pero con el destino específico de la campaña y también está verificando el pago no declarado a los testigos electorales. Ambas revelaciones que hizo la unidad investigativa de la silla vacía el año pasado. De comprobarse que hubo dolor, Ricardo Roa, el gerente de la campaña de Petro y actual presidente Ecopetrol, podría ser imputado penalmente. El Consejo Nacional Electoral también adelanta investigaciones contra la campaña por los mismos hechos, que de comprobarse llegarían a que el Pacto Histórico pierda la posibilidad de entregar avales en 2026, entre otras consecuencias. Estas investigaciones, además de que la fiscalía adelanta contra el hijo del presidente Nicolás Petro, quien confesó y luego se retractó de haberse quedado con el dinero aportado por narcotraficantes y cuestionados contratistas para la campaña de su papá, llevaron al presidente a acusar ayer a la Fiscalía de Francisco Barbosa de querer provocar una ruptura institucional para sacarlo del poder mediante un juicio político. El silencio de Benedetti Cuando fue llamado por el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía a declarar sobre lo que había dicho sobre la financiación ilegal de la campaña, Benedetti dijo que se hacía uso de su derecho a guardar silencio, un silencio que vale oro. Durante la campaña presidencial, Benedetti jugó un papel clave. Beckett le manejó la agenda al candidato. Se aseguró de que llegara y se fuera de los eventos a tiempo. Le ayudó a atender puentes con empresarios y políticos. Le ayudó a conseguir plata. Y compartieron mucho tiempo juntos. En esos meses, Petro se quedó varias veces en el Hotel 8010 en la zona rusa de Bogotá. La familia Benedetti también se quedó allí en un apartamento durante los meses de campaña. Mientras tanto, los escuelos de toda la vida de Petro quedaron marginados por el político costeño y no tuvieron la oportunidad de controlar la información. Sobre todo, la personal que en otras campañas manejaban. Incluso antes de que se conocieran los explosivos audios de Benedetti, en ese grupo de confianza de Petro algunos ya sentían que, de forma sutil, Benedetti les había hecho saber que esa información era un arma que podía usar si se sentía amenazado, según supo y publicó la silla en junio. Ocho meses después, si Benedetti tiene pruebas incriminantes contra el presidente, no las ha mostrado. Lo que sí queda en evidencia con su inminente nombramiento como embajador de la FAO en Italia en un cargo para el que él no tiene un conocimiento del sector. Es que, Gustavo Petro no aplica a Benedetti el mismo test de la altad y de alineación ideológica que sí lo exige al resto de su equipo. El futuro embajador tiene coronita.